Continuamos en esta noche y seguimos hablando de radio a propósito del primer aniversario del programa Café con Voz que dirige Luis Galeano de lunes a viernes a las 8 de la mañana en la radio Universidad en la frecuencia 102.3 y 99.5 en FM. Nos acompaña con Guillermo Rochuz, Luis Galeano. Buenas noches Luis. Buenas noches Carlos Fernando, gracias por la invitación. Este programa en 12 meses se ha convertido ya en una alternativa para las personas que van en sus vehículos, que están en su casa. ¿Cuál ha sido la clave para establecerlo en este corto periodo? Yo creo que la clave ha sido acercarnos a la gente, acercarnos a los problemas de la gente, hablando de su vida cotidiana, llevando a la gente desde su perspectiva de ciudadano de un problema particular para hacerlo un problema del Estado. O sea, ¿a qué me refiero? El alcoholismo, por ejemplo, es un problema que lo vive una familia. Pero si esa familia tiene vecinos, lógicamente esos vecinos viven ese problema del alcohólico que grita a su mujer, que golpea a su mujer y que sale con el vehículo, por ejemplo, y va a chocar tu vehículo que lo tenías al lado en tu casa. O si no, choca en la esquina. Y ese problema se volvió un problema de salud. En dos sentidos. Uno, porque se volvió una estadística negativa para la Policía Nacional. Y segundo, porque el sistema de salud pública, que lo pagamos todos los nicaragüenses, ¿verdad? Es que tiene que atender a este hombre o a esta mujer que tiene problemas de alcoholismo. Es más o menos el estilo con el que llevamos a la gente de la mano de un problema particular a un problema de salud pública, un problema que tiene que ver con la función del Estado. ¿Qué es lo más sensible para la gente? Mencionaste el alcoholismo, que es una cosa que ha estado ahí siempre. Pero digamos, en la experiencia que has tenido en radio, vos que venís de la prensa escrita, de enfocarte en temas de periodismo e investigación, en radio estás lidiando con problemas cotidianos. Es decir, si habría que hacer un ranking de las cosas que han generado más participación, más llamada, más interés de la gente, ¿cuáles son esos temas? Mira, los temas de seguridad social, por ejemplo, son vitales. Los temas de carestía de la vida, costo de la vida, la manera en que la gente pueda adquirir sus alimentos, las alternativas, dónde puede ir, problemas de salud, por ejemplo. Te digo una cosa, hay temas como hiperactividad en los niños, ¿verdad? Que los grandes medios no los tocan y la gente está muy interesada porque a veces está autodiagnosticando a su familia, ¿verdad? Y entonces creen que el niño es hiperactivo y no es así. Entonces la gente se interesa mucho en temas como esos porque lo que nosotros hicimos cuando formamos Café con Voz, de la manera en la que lo hacemos, es que hicimos un focus group previo para preguntar a la gente qué quería escuchar en un programa de radio a las 8 de la mañana. Y casualmente la variedad de temas que nos decían, nos hicieron informando un programa que habla de salud, que comenta noticias, que explica noticias a nivel nacional, el alcance que pueden tener. Después viene el tema nuestro, ¿verdad? Que es el segmento sin tapujos, que es el más grande, donde hay interactividad con la gente a través de llamadas telefónicas, mensajerías de texto, Twitter, Facebook. Y después terminamos con Farándula, que es el famoso spot de Alejandra Guzmán, ¿verdad? Y sus pompas, como decimos, ¿verdad? Pero es una manera como de entrar a la gente de manera sabrosa, comenzar la mañana bien, tomándonos un café, esa es la idea, pues, y acercarnos a sus problemas cotidianos. Ahora, ustedes retransmiten una serie de radioemisoras, eso multiplica las voces por la mañana. ¿Qué tipo de retroalimentación han tenido en el caso de los programas? Mira, hay una ventaja con esto de la red de radios que se unen a ese momento, que son Radio Rumbos en Rivas, Radio Darío en León, La Costeñísima en Bluefields, Estéreo Romance en Carazo, y las dos radios de Managua, que son Radio Mundial y Radio Universidad. O sea, cuatro radioemisoras fuera de Managua. Así es, o sea, el alcance que tenemos son diferentes audiencias que están pendientes del café toda la mañana, y eso le da sabrosura porque nos llaman de Rivas, nos llaman de León, sobre un problema específico que vos mirás que tiene un carácter nacional. De hecho, cuando las llamadas entran de todas partes es porque el fenómeno se está repitiendo en todas partes. Esa alimentación que vos te referís es que, bueno, la gente se siente identificada con un tema y te llama y te dice, ve, aquí pasa esto que estás planteando, vos de Managua, pero de esta forma. Y a veces los periodistas de esas radios también te mandan algún reporte, ¿verdad?, relacionado con el tema, te colaboran. Y esa es una de las riquezas que tiene Café con vos, que, bueno, un solo tema se vuelve de plática a nivel nacional con un cafecito en la mañana. Ahora, aquí nosotros anteriormente platicamos con Alan Tefeli, él pintaba un panorama sombrío para los medios de comunicación independientes. ¿Vos cómo te va con tu programa económicamente? ¿Tenés que lidiar o no? No, el problema del mercado es general, ¿verdad? Es difícil encontrar a patrocinadores que quieran, primero, apoyar un programa que tiene independencia, ¿verdad? En ese sentido estoy hablando de que tiene sentido crítico, que dice las cosas como son, ¿verdad?, y que, por tanto, causa cierto malestar a veces a quien gobierna o a veces a la empresa privada incluso, ¿verdad?, porque se hacen críticas sobre el actuar de la empresa privada en determinados temas, ¿verdad? Pero también hay personas que son valientes y que apuestan también a apoyarte, porque creen, pues, de que las voces que abren la diversidad de opiniones son importantes, de mantenerlas, y eso es Café con Vos, un programa en el que yo he tenido a sandinistas, he tenido a liberales, he tenido a conservadores. Procuro no hablar de política, porque la gente un poco se astilla, ¿no?, de tanto, de lo mismo, y dicen, bueno, pero los políticos al final se entienden entre ellos, mejor hablemos de cosas que tienen que ver conmigo, con mi diario vivir. Pero independientemente de eso, he tenido, por ejemplo, en debate a la diputada María Eugenia Sequeira, hablando de la ley 779, y he tenido en el otro lado a María Teresa Blandón del Movimiento Feminista, en un foro en el que me toca ser moderador, más que conductor. Yo lo escuché ese día, yo soy, no sé cuántos de tus oyentes tendrán mi experiencia, que yo soy un escucha de radio cuando voy manejando. Pero bueno, ¿hay alguna diferencia entre la gente que va manejando y la que está en su casa, o la que está en su oficina, o las que seguramente los escuchan también por internet? Bueno, la verdad es que el que va en el vehículo, va rumbo a su trabajo, y va deleitándose con el café, y escuchas que te llamas desde el carro, y te vas diciendo, no, lo que piensas, lo que estás diciendo. Está la persona que se queda en su casa, que casualmente es la persona que decide qué es lo que va a comer, ¿verdad?, la familia ese día, por ejemplo, y le estamos dando el precio de los perecederos, por ejemplo, los principales productos, ¿verdad? Y está también el que ya está en su oficina, que está empezando el día, que se pone los audífonos y está escuchando café. O sea, son segmentos distintos, ejecutivos, amas de casa, estudiantes, obreros, ¿verdad?, campesinos, en el lado de la zona rural, por ejemplo, ahí están, y yo me sorprendo mucho cuando un campesino llama y habla con un cariño muy particular sobre el programa, porque le han agarrado cariño a ese estilo, ¿no?, y a ser, porque yo no soy un locutor, ¿verdad?, a propósito que viene el Día de Locutor, y felicidades a todos los locutores del país, pero yo no soy un locutor, yo tengo una voz normal, no tengo una voz así, muy ceremoniosa, pero sí, con Teresita Orozco, que es la productora, interactuamos y eso le da un sabor bien particular al programa. Mira, Luis, es una afirmación que me preocupa, es que dice que hay algunos miembros del sector empresarial privado que se molestan porque los critican, y ahí se está pareciendo el gobierno. Sí, yo pensé que en una sociedad como la que queremos construir nosotros, donde haya pluralidad de voces, donde se permita la disidencia, que es precisamente lo que criticamos al gobierno, porque se opone a ella, de repente saltan esas voces. Yo he creído que en el presente, con la fuerza que van adquiriendo, tratan de intervenir, y eso lo hago en la crítica del Observatorio de Medio, en fijar ciertas políticas editoriales, todas, pero usted lo ha encontrado, entonces, Mira, es normal, es normal que cualquier funcionario público o empresario al que le haces una crítica, pues, de repente se sienta resentido con lo que decís. Nadie, a menos que tenga un gran sentido de tolerancia, que es lo que debemos de promover, creo todos, desde los medios de comunicación, desde la empresa privada y desde el gobierno, está abierto a que le digas cosas que son negativas de sí, o de lo que está haciendo. Pero ahí está también la magia que tenés que imprimirle vos para que tu crítica, no suene que lo está destruyendo, sino que lo que está diciendo la población sobre determinado aspecto y cómo se puede mejorar eso desde la perspectiva del sector privado. Pero sí, te encontrarás con gente que no es muy afín a las críticas. Ahora, en esa agenda social de temas relacionados con salud, con educación, con seguridad ciudadana, con seguridad social, desastres naturales, ¿el gobierno está abierto a dialogar con Café con Voz, con los periodistas de ustedes? ¿Acuden a las invitaciones o solamente son actores privados de la sociedad civil los que participan en eso? Mira, he tenido la oportunidad de tener, por ejemplo, a diputados andinistas, Luis Barbosa ha estado en mi programa, por ejemplo, ¿verdad? Luis Barbosa es un dirigente sindical. Luis es diputado, pues también. Y es muy abierto. Bueno, pero tiene, diría yo, hasta cierto punto, la libertad como para visitar una cabina de radio que no sea una cabina de radio del gobierno. ¿Algún ministro ha estado en Café con Voz? El ministro de la Lotería, que no es ministro, es como el director de la Lotería. Estuvo, Vallecillo, estuvo con nosotros. En cierta ocasión estaba la Procuradura de la Mujer, por ejemplo, que representa al Estado. O sea, sí he tenido la oportunidad de conversar con personas. Pero poco, me lo estás mencionando con los dedos de la mano. Sí, o sea, sí, no. O sea, es que el fenómeno, el fenómeno de esa razón a los medios de comunicación independientes, o sea, a mí por lo menos, yo tengo un historial antes de estar en Café con Voz, pues de que, bueno, era un periodista del Nuevo Diario que hacía investigaciones y que, por tanto, pues tenía como misión destapar asuntos que la gente, que el gobierno quería que se supieran. Entonces, es decir, desde ahí vos tenés una especie como de X, estás en una lista que no es agradable y, por tanto, cuando llegas a invitar o querés obtener una reacción para el programa y hacer un trabajo más completo en temas de reportajes o producciones, pues te encontrás con la negativa. Ah, no, 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 parece un fenómeno blanco. Pero creo que nuestra misión... No estaba pensando en ministros, estaba pensando en directores de áreas técnicas, como, por ejemplo, las personas que tienen que ver con los estudios ambientales de Marena, que deberían estar dando su opinión a propósito de que dicen que se van a hacer los estudios ambientales del canal, o la Dirección de Defensa de los Consumidores, que está escrita el MIFIC, o el director de Minas, por ejemplo. Estoy hablando de estamentos medios del gobierno. Gente que maneja información valiosísima. Claro, claro, y que saben más incluso que el ministro. O sea, definitivamente que debería estar abierto, pero recordad que en la jerarquía... Allí voy. En la jerarquía, es mentira, pues. Alguien de intermedio que se dispara, en un programa difícilmente va a regresar a su puesto sin que le digan nada. Vos estás pidiendo esperas al olmo. Si no ve el ministro, no esperes que vayan los técnicos. Los técnicos ven ahí arriba y te dicen, ¿viste qué es ese? Recordad que ahí las voces se reducen. Ahí solo hay una voz todos los días que marca. No, yo solo estoy preguntando para tratar de poner esto en perspectiva, porque creo que hay un desaprovechamiento también de oportunidades de parte de la comunicación, llamémosle estatal, en un sentido más amplio, de aprovechar espacios que están ahí precisamente para fomentar ese diálogo. Por ejemplo, te menciono un ejemplo. Vos pedís una entrevista con el procurador de Medio Ambiente, ¿verdad? Y entonces tiene que aprobarlo el procurador Hernán Estrada. Y entonces Hernán Estrada dice, sí o no vas a un medio de comunicación, aunque sea para hablar de voz aguas. Que todos estamos en la línea de defender voz aguas, ¿verdad? O sea, ¿qué sentido político le puedes dar vos? O ¿qué impresión le puedes dar vos desde el punto de vista político al tema de voz aguas? Cuando ha habido de una u otra forma un paso hacia conservar la reserva y esto. Entonces, pues sí, que tengas que pedir permiso para hablar de voz aguas es bien complicado. Y lo menciono como un ejemplo porque sí ocurrió. Pues estábamos hablando del tema, estaba aquí la representante de la Unesco y queríamos tener una visión más amplia y no pudimos, ¿verdad? ¿El futuro de Café con Voz es sostenible a mediano plazo en el próximo año, 2014? Yo creo que sí. Yo apuesto a que la empresa privada se mantenga apoyando a los medios independientes, periodistas independientes, porque eso le da riqueza al discurso, a la diversidad, ¿verdad? Y como proyecto, he tenido la tentación y hay uno que otro que me dice, tirate a televisión. Entonces yo le digo, no, o sea, quiero desarrollar un poquito más el programa en radio. Si da la oportunidad, pues con mucho gusto y ver qué podemos hacer. Pero vamos a ver, está en perspectiva, veremos cómo nos va. Espero yo también que los principales aliados que tenés en un trabajo como este son las organizaciones como las organizaciones de mujeres, los centros de derechos humanos, por ejemplo, los movimientos feministas. Ahí están presentes, te están empujando porque saben que te convertís en una puerta para entrar y llegar a una gran cantidad de personas, porque es una audiencia bastante grande a nivel nacional la que tenemos. Y por tanto, ahí están empujándote, dándote la mano y diciéndote contar con nosotros para que Café con Voz sea al aire. Gracias, Luis. Felicidades por estos primeros 12 meses de Café con Voz. Mañana vamos a escucharte en el 102.3 o 99.5 de Radio Universidad. Vamos a estar mañana hablando a propósito sobre seguridad social para mujeres. Hay una propuesta de seguridad social para mujeres específicamente. Puntos que vienen de abordarse en la ley que creo que va a estar interesante. Así que invito a toda la audiencia de esta noche que estén pendientes. Mañana y todos los días en Café con Voz. Gracias, Luis Galeano. Guillermo Ruchú. Gracias a ustedes por acogernos de sus hogares. Regresamos mañana con otra edición aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Y esperamos estar un poco más recuperados de esta gripe. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.